¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, con mucha presencia nuevamente de la gente reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, creo que fue muy importante que a pesar de la amenaza del mal tiempo hubiese tanta gente en la plaza, también con movilizaciones muy grandes en Córdoba, en Rosario, en otros lugares del país, en fin, en muchas ciudades se volvió a manifestar este reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado teniendo en cuenta que hacía pocos días el presidente Mauricio Macri había manifestado que él estaba conforme con lo actuado por Patricia Bullrich en el caso de la desaparición forzada de Santiago. Entonces, digo, también eso uno lo lleva a comprender la desconfianza, ¿no? Por parte de la familia, lo que escuchamos ayer hacia el propio presidente Mauricio Macri preguntándole directamente a Sergio Maldonado, después de leer esa emocionante carta que nos leyó a todos en la plaza, bueno, directamente al presidente porque me parece que eso es muy directo el aval al descubrimiento por parte de la propia ministra Patricia Bullrich, hizo el presidente Macri y creo que el día de ayer se mostró esto, ¿no? Que la movilización popular se mantiene muy firme y muy fuerte porque ha sido el camino que nos ha permitido extrañar algunas de las cuestiones que sucedieron y también... Claro, bueno, donde, digamos, todos los últimos datos aportados y que se van conociendo, hablan de la relación directa con la gendarmería en esta desaparición, no quedan dudas ya sobre eso, ¿no? Claro, claro, efectivamente, todos, si bien han sido los datos que han salido a cuenta gotas y, bueno, se tuvo que ir este juez, el juez Otranto nosotros, de todas maneras, creemos que para quebrar el encubrimiento y la impunidad, el único camino que tenemos es la organización de todos los organismos de derechos humanos, el conjunto del pueblo argentino como lo hemos demostrado hasta ahora, ¿no? Así que hay que mantenerse firmes y alertas permanentemente porque hasta el día de hoy siguen hablando con pistas falsas, con mentiras que se lo vio a Santiago Maldonado en algún lugar cuando efectivamente, ¿no? Ya no hay dudas que fue la gendarmería la que se lo llegó entonces tenemos que redoblar la manifestación yo creo que el gobierno quiere que quede todo como en esta impunidad en el encubrimiento que han hecho escandaloso junto con la justicia para que no se hable más de Santiago Maldonado inclusive que no se hable más en las escuelas, que no se hable más en los lugares de trabajo, en ningún lugar hasta la facultad de filosofía llamaron a decir que estaban preocupados porque se hablaba de Santiago Maldonado una vergüenza verdaderamente Bueno, muchas gracias Nicolás, que tengas buen día y gracias No, gracias a ustedes, hasta luego Hasta luego